hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 231 del manga de black clover y estuvo realmente sensacional ya que se nos presentaron a los tres nuevos villanos la triada oscura una tercia de villanos que parecen bastante interesantes y por lo que se ve van a ser bastante poderosos de hecho me muero de ganas de verlos enfrentar a nuestro trío monstruoso pero bueno ya iremos hablando de eso como siempre antes de comenzar recuerden que si quieren ropa de black clover y otros animes en la descripción y el comentario fijado va a haber un link para que puedan verla ya que tiene excelentes diseños y con descuentos para ustedes y sin nada más por añadir comencemos de una vez el capítulo comienza con el final de la batalla después de haber visto el tremendo poder de hasta en el capítulo anterior que a todos nos dejó con un enorme hype y podemos ver como hasta ya ha derrotado a todos principalmente vemos al calvo que era el líder de la base y pues si ese tipo ya ha caído lo que yo les estaba preguntando es que qué demonios estaba pensando hasta que iba a hacer para salvar a los aldeanos y honestamente se nos demuestra que no tenía la capacidad pero bueno sus compañeros llegan a reforzarlo y vemos como noel es quien está llevando a mimosa y a finra noel como siempre quejándose de hasta al parecer su relación ha cambiado demasiado diciendo que hasta lo ha vuelto a hacer vemos como hasta le dice a todos los ciudadanos que ha derrotado al tipo más fuerte y que ahora se encuentran a salvo a lo que en ese momento llega noel y vemos nuevamente como hasta alaba la forma valquiria de noel diciendo que su armadura es genial y que además podemos observar ya el enorme control que tiene noel sobre su valquiria dress ya que puede moverse entre la zona cuantiosa de magia además de ir transportando a dos de sus compañeros por lo cual nos da un pequeño indicio del tremendo aumento que ha tenido noel en este tiempo de entrenamiento diciendo incluso que ella es más genial ahora y después vemos cómo los deja principalmente finral es el que se cae al suelo en una escena bastante graciosa lo que me llama la atención es que en ningún momento se muestra de una forma directa la valquiria dress algo que podría haber sido muy sencillo para lucirse esto me hace pensar que están ocultando algo del valquiria dress tal vez algo en su diseño ha cambiado y no nos lo quieren mostrar aún no sé es una simple suposición o probablemente tabata solo no la quiso dibujar al completo pero me llamaría la atención de que tenga un nuevo diseño el valquiria dress y no se nos muestre en este momento después de la caída de finral noel aclara que ella advirtió que iba a ser difícil la magia de transporte en las grandes zonas mágicas pero dicen que de igual forma llegaron y que fue un buen trabajo también vemos que empapó hasta en el momento de llegar y al parecer hasta no va a perder su personalidad es algo que me gusta muchísimo muchos estábamos pensando que podría llegar a cambiar o ir y va a ser un poco más serio pero yo creo que no y después vemos cómo la relación de hasta y noel no ha cambiado ya que noel llega diciéndole vacasta reclamándole que cómo se atrevió a irse sin ella y entre pensamientos como siempre noel dice que quería ir contigo sabes mientras que mi moza siempre tranquila y riéndose de lo que hace hasta dice que eso es un típico de hasta vemos como finral siguen ese proceso de recordar a finesse e intentar que no la traigan otras waifus pero también o sea hay que atenderlo al pobre finral le aparece una waifu semi desnuda y pues yo creo que cualquiera caería en la tentación y vemos como finral pero primero que nada se preocupa por la chica que está en esa situación y rápidamente dice que él necesita protegerla aunque reacciona y recuerda que fin es la única mujer en su vida a lo que hasta queda bastante impresionado diciendo que finral se ha vuelto mucho más fuerte en ese medio año yo creo que el power up de finral va a ser que pudo enfrentar a su maldición de ser un mujeriego ese va a ser el power up de finral honestamente yo creo que va a tener un aumento de poder pero bueno ya se nos mostrará más adelante otro detalle interesante es que mencionan que finral ya tiene novia lo que me haría pensar que fines ya actualmente es la novia de finral no lo sé no estoy completamente seguro a lo que yo había entendido era de que iba a llevar un proceso para que él fuera digno de fines pero si ya son novios incluso finral parece más infiel ahora y después en ese momento podemos ver como mimosa activa su magia de planta sanadora y se ve realmente espectacular nuevamente forma esta especie de armadura de flores que tanto representa a mimosa y comienza a curar a todos los ciudadanos que estaban siendo usados como combustible en esta fortaleza móvil mencionando que no puede restaurar su poder mágico pero que puede curar sus oridas físicas de hecho cuando vi esto pensé charme y mimosa son como la resurrección perfecta mientras que mimosa puede regenerar la fuerza física charme y regenera el poder mágico entonces prácticamente entre ellas dos pueden volver a la normalidad a cualquier persona a pesar de que ya no tenga mana y esté gravemente herido un detalle que me dice me hizo interesante también mencionan el enorme aumento de poder de mimosa tal y como se esperaba ya que antes le era difícil curar incluso a una o dos personas pero vemos que ahora tiene un mayor alcance de curación no sabemos cuál será su límite pero al parecer cura a todas estas personas sin mayor problema y nos recuerdan que todo este aumento de poder fue gracias a los guardianes espirituales de hecho aquí un detalle como les dije es que ya nos mostraron un ligero aumento de poder de noel y de mimosa pero de finral nos muestran nada lo aparece como la portada en la cual no apareció finral finral actualmente pues no puede hacer nada nuevo yo creo que si de alguna forma debió haber avanzado pero no estoy seguro cuál podría ser su power up después vemos como noel menciona que al parecer las casas de los aldeanos han sido ocupadas por los militares y que por el momento no pueden regresar a sus hogares una situación bastante incómoda para ellos y después nos muestran un flashback de cuando se enteraron que al parecer si hasta salió por su propia cuenta y sin pensar demasiado en las consecuencias pero la princesa del reino de corazón dice que esta es la oportunidad ideal para tomar las posiciones ocupadas por el reino de la pica mencionando que como están los chicos ahora pueden hacerlo refiriéndose directamente a luke y leopold y que fueron los encargados de ir a recuperar los hogares de todos estos aldeanos un detalle bastante interesante y que resalta la vista es que al parecer luke ya puede usar las runas y las domina la perfección un detalle bastante genial yo creo que debe haber entrenado con gaia y es que les mostró esta técnica yo supongo que todos los excepto hasta que no sabe usar magia pero de ahí en general todos debieron aprender esta técnica de las runas y creo que se basa en usar el mano natural y bueno esta es una habilidad bastante útil por lo que nos han mostrado podemos ver como el luke comienza a pelear sin ningún problema y a destrozar a todos al parecer no hay ningún rival digno para ellos en este momento para después ver el comentario de leopold que a pesar de que se supone que ahí estaban los más fuertes como muchos son nivel 2 y leopold dice que si ese es el caso no son competencia para nosotros leopold ya está muy crecido y al fin podemos ver su power up de hecho es un power up bastante lógico porque originalmente leopold podía hacer una espiral de fuego y que es mejor que una espiral de fuego tres espirales de fuego o si y podemos ver que el leopold al parecer también puede utilizar la habilidad de las runas eso es lo que parece como les dije yo creo que en general la mayoría de los que entrenaron aumentaron su capacidad de controlar mana pero vamos a ver qué nuevas habilidades pueden dominar pero por lo que alcanzamos a ver leopold ya tiene un power up porque si destroza a varios de los caballeros del reino de la pica que al parecer aún no se encuentran que con ninguno poderoso y como les dije ninguno de los que se encontraron son rivales dignos para ello luca a través de estos comunicadores que ya se nos mostraron antes se conecta con hasta diciendo que ya están listos y leopold orgulloso de su nuevo power up de tres espirales de fuego dice que no es el único que mejoró en todo ese tiempo presumiendo de que era obvio que iba a mejorar ya que sabe quiénes son sus dos hermanos y que no había forma de que no se vuelva tan poderoso hasta mostrando su clásica actitud diciendo que está tan celoso sigue celoso de los que tienen mana no sé si hasta algo en algún momento llegue a tener mana sería algo bastante genial ver su reacción pero o sea seamos honestos creo que el que ha tenido mayor fuerza o mayor power up hasta el momento que se nos ha mostrado ha sido hasta su poder y desarrollo ha sido brutal pero vemos que finral dice que ya marcó el lugar y ya puede teletransportar a los aldeanos a su hogar ya que ha sido limpiado básicamente por luke y leopold de hecho muchos empezaron a chipear estos dos tipos debido a que ya vemos que el look tenía su compañero de fuego original que era magna pero ha sido desplegado pobre magna no lo eligen para los caballeros reales y ahora tampoco para el entrenamiento o el pobrecillo los aldeanos un poco preocupados le preguntan hasta que qué planea hacer con su ciudad ya está un poco confundido dice que a qué se refieren que su hogar no es así sólo lo recuperaron para regresárselos y que pueden hacer lo que deseen diciéndoles que finra los va a transportar a todos estando bastante confundidos ya que no se habían encontrado con nadie en esa situación alguien que sólo luchara por el bien de los débiles y es realmente sorprendente viendo viendo la cara de felicidad de esas dos chicas y la nueva waifu de hasta la nueva waifu del arem de hasta completamente enamorada claro ya sabemos y le menciona que sólo están en el reino de la pica para detener al demonio que se encuentra ahí para lo cual esta chica misteriosa le dice hasta que ahora mismo el reino de la pica está siendo reinado por el grupo de usuarios mágicos más malvados la triada oscura además de que ha escuchado que son tan fuertes que son como los mismos demonios dándonos una presentación bastante brutal de la triada oscura llevándonos directamente a este castillo en medio de la nieve y mostrándonos ya a los tres enemigos principales de este arco probablemente no sé si me yícula de que llegará a tomar una forma adicional pero al menos hasta lo que sabemos estos tres van a ser los nuevos villanos y nos presentan a estos tres nuevos villanos tenía una conversación los cuales son xenón dante y verónica de hecho se nos confirma que ese no fue quien viajó al reino diamante y fue quien más sacró prácticamente a todos y otro detalle más es que nos dicen que él apenas estaba acostumbrando al poder demoníaco es decir en ese momento fue básicamente una prueba para él para poder observar el límite de sus habilidades vemos que la chica verónica también quiere probar sus poderes al parecer ella es la más novata pero también quiere probar sus poderes demoníacos y todos están desesperados por tomar acción al parecer también nos muestran los nuevos diseños de estos tres tipos verónica tiene un parche en el ojo con el símbolo de la pica y todos mencionaban que tiene bastante parecido a la hermana lily podría ser una nueva waifu se une y no sé probablemente es un alarm de hasta todo es posible con hasta después podemos ver finalmente el diseño de xenón y el cual es como dije quien atacó el reino de la pica y a quien look le tuvo mucho miedo quiero ver ese enfrentamiento de look contra xenón y vemos que también se pregunta por qué les tomó tanto tiempo tomar acción y por qué tuvieron que esperar medio año presentándonos al líder y al hermano mayor por lo que se comenta diciendo que esperaron todo ese tiempo para que estuviesen en el tiempo correcto para prepararse además de que sería aburrido si el juego acabara iniciando presentándonos nuevamente a dante al parecer el líder y el que tiene más poder diciendo toda la vida está en la palma de nuestra mano y cerrando con la pregunta de a dónde deberíamos atacar primero dejándonos con la frase de la sombra de la pica se vislumbra cada vez más cerca y ellos estarán tomando la decisión de dónde van a atacar muy bien vamos a analizar los diversos puntos sobre estos tres algo que rechaza mucho entre estos tres villanos es que al parecer los tres tienen una extraña marca una cicatriz probablemente fruto de la obtención de su poder demoníaco podemos ver que verónica tiene el parche en el ojo lo cual podría haber sido su sacrificio después cerca de la frente tanto xenón como dante tienen estas más extrañas marcas como les dije deben ser lo que refleja su poder demoníaco o la obtención de su poder demoníaco una parte del precio que tuvieron que pagar ahora la teoría que tengo respecto a por qué estos tres usuarios tienen poder demoníaco según yo proviene de la misma mellícula es decir mellícula le proporcionó poder demoníaco a estos tres dividiéndolos de alguna manera probablemente dándole una habilidad individual a cada uno de ellos se me haría bastante extraño que hubiera tres demonios diferentes la verdad no estoy completamente seguro en este momento pero algo que sí o sí se me hizo bastante claro es que cada uno de estos tres se tiene que enfrentar a nuestro tridente protagonista de black clover es decir esta chica va contra noel xenón iría contra juno y el rey que es el más fuerte iría contra asta yo supongo que van a ir reforzados pero si este duelo de tridentes me muero de ganas por verlo ahora me estuvieron comentando bastantes teorías respecto a estos tres primeramente el significado de la triada oscura ya que según escuché en psicología esta triada representa el narcisismo la psicopatía y el maquiavelismo de acuerdo a la personalidad o lo que alcancé a ver de estos personajes el narcisismo pertenecería a dante porque al parecer es el más creído es el que se cree invencible la psicopatía obviamente a la chica a esta verónica ella sería quien ocuparía esta característica y el maquiavelismo la maldad pura vendría a ser parte de xenón ya que vimos el destrozo que causó en el reino diamante además de otro comentario que me dijeron de que dante podría ser bastante significativo con la divina comedia una historia referente al infierno y que es bastante interesante aún no he intentado sacar teorías al respecto probablemente en el directo hagamos algún comentario pero bueno esto sería todo por la review de hoy no se pierdan el directo de mañana porque tenemos a go de us up el invitado especial va a estar genial cinco y media hora de méxico no se lo pierdan para más teorías ese capítulo tenemos nuevos villanos y tenemos nuevos power up y la conclusión y el enfrentamiento de esto va a ser sencillamente brutal recuerden que el leopold con su recuerden que el leopold consiguió su power up así que eso es una nueva era para black clover y bueno espero que les haya gustado la review dejen su like y suscriban si no lo están dejen todos sus comentarios sobre este capítulo todas sus teorías y sin nada más por añadir adiós